Merche y Furúa, buenos días. Buenos días. ¿Les ha llamado Hacienda ya? Pues sí, ya hemos tenido un par de reuniones ya previas un poco a que se encarrilen ya los presupuestos. ¿Ha habido intercambio de papeles? Todavía no, todavía no. La verdad es que estamos como en los preliminares. Hemos aprovechado estos días ya para fijar un poco las posiciones o hablar a grandes rasgos de lo que esperamos de estos presupuestos, pero todavía el intercambio de papeles como tal todavía no ha empezado. ¿Está descartada entonces la enmienda a la totalidad? No, es algo que no descartamos todavía, ya te digo. Estamos en los principios de alguna forma. Entonces veremos, en principio por nuestra parte, tenemos toda la voluntad de llegar a un acuerdo y a un acuerdo además que redunde en beneficio de las clases trabajadoras del Estado y de nuestra ciudadanía en Euskal Herria. ¿Qué van a poner ustedes sobre la mesa de esa negociación? Bueno, creo que históricamente ya creo que se nos puede pillar un poco por donde vamos en las negociaciones presupuestarias. Lo hicimos el año pasado, en el anterior también lo hicimos así. En principio ponemos cuestiones sociales encima de la mesa, cuestiones relativas a política fiscal y a todas esas cuestiones sociales que todavía están pendientes, que en algunos terrenos se han ido mejorando, se han ido adoptando medidas que mejoran la vida de la gente en estos momentos tan difíciles además y que posiblemente se van a ir poniendo peor. Y en ese sentido creemos que todavía hay espacio y hay mucho espacio recorrido para poder avanzar ahí. Y ahí es donde pondremos el acento. Dígame alguna, ¿qué van a priorizar? Bueno, todavía no te voy a avanzar cuáles son, pero bueno, en principio yo creo que podéis, los medios de comunicación que nos han seguido en el Congreso pueden calcular, yo creo que es lo que vamos a plantear. No quiero ahora todavía, es demasiado pronto para empezar a desgranar medida por medida, pero bueno, son medidas sociales y que afectan a la mayoría social tanto de Euskal Herria como del Estado español. Están los grupos, los socios, estamos viendo esta semana muy discretos con las negociaciones, guardándose sus cartas, ¿es la mejor estrategia? Yo creo que sí, yo creo que es mejor además actuar un poco con prudencia en estos momentos, ¿no? De la misma forma que nosotros nunca hemos puesto ni líneas rojas para empezar a hablar, tampoco somos de los que vamos contando demasiado las cosas en la medida en que se van concretando, entonces sí, las vamos diciendo y bueno, cuando haya posibilidad de comentar avances y ojalá sea pronto, pues lo haremos, ¿no? Pero preferimos ser prudentes y discretos en este sentido. Me decía usted que van a pedir algo en lo fiscal, ¿van a pedir que ese impuesto a las grandes fortunas sea permanente? Es algo que hemos pedido continuamente, se nos ha oído repetidamente, puede ser que sea una de las peticiones que hagamos y puede ser entrar dentro de lo posible. ¿Van a meter alguna cuestión ajena a los presupuestos, a las cuentas? Bueno, no todo lo que planteamos tendrá relación con los presupuestos y naturalmente habrá también partidas territoriales para, de cara ya mirando a casa, hay necesidades que hay tanto en infraestructuras como en partidas muy concretas, ¿no? Como hemos hecho otras veces, pero vamos, todo va ligado a presupuestos. ¿Van a condicionar su apoyo a que se desbloquee la ley de vivienda? La ley de vivienda es un tema al que hay que dar solución y yo creo que desde un punto de vista de izquierda hay mucho por hacer todavía y creo que es una obligación poder presionar y poder conseguir algo más porque tal y como vienen dadas y el futuro cercano que se nos avecina, yo creo que es obligado para los partidos de izquierda intentar conseguir cuestiones que salven esta situación porque realmente no, yo creo que no nos podemos permitir el lujo de olvidarnos de las necesidades perentorias. El tema de la vivienda además afecta directamente a la juventud también y creo que es algo que hay que tener en cuenta. Entonces, nosotras aprovechamos todos los marcos posibles y los peleamos en cada ocasión que se nos presenta y los presupuestos es también una ocasión para ello. Creo que hay contactos con el Ministerio. ¿Ve usted al Partido Socialista dispuesto a sacar esa ley, a ceder, para que, por ejemplo, a los pequeños propietarios también les afecte el control de precios? Entonces, todo es lo que entendamos por pequeños propietarios, ¿no? Porque, no sé, si un tenedor de diez casas, de diez viviendas, de nueve viviendas, yo no diría que es un pequeño propietario, ¿no? De cinco viviendas, quien haga negocio, suficiente negocio para ello, yo creo que hay que considerarlo de otra forma. Y, bueno, pues ya veremos. Yo creo que hay algo que a este Gobierno no se le tiene que olvidar y que es que hay una mayoría parlamentaria, que es la que determina los votos y que tiene que contar, tiene que contar. Si quiere unos presupuestos sociales y en línea con lo que se espera y lo que necesita la población, tendrá que contar tanto con nosotras como con Euskerra Republicana, con esa mayoría plurinacional que hay de izquierdas y tiene que contar y tiene que tomar las decisiones en función de eso. Entonces, yo espero que sean receptivos y, bueno, y que tengan esa misma actitud que nosotros vamos a tener de responsabilidad y no tanto por quién gana y quién pierde, ¿no? De lo que se trata es que gane la gente. ¿El incremento del gasto en defensa va a ser un impedimento para que ustedes apoyen esas cuentas? Bueno, ya lo sabe todo el mundo, yo creo que nunca nos ha gustado que haya incremento en partidas de defensa, menos en la situación en la que estamos viviendo, que es como carente de toda lógica, es justo al revés lo que debería hacerse. Ahora bien, si tenemos que mirar la letra pequeña, hace dos días que llegaron los presupuestos, se están analizando, tenemos que mirar si el incremento que se ha incluido en defensa supone una merma para otras partidas sociales, creo que esto es clave y hay que mirar cómo se ha hecho. Y luego, por otro lado, como te digo, a nadie extraña que a nosotras y a nosotros no nos gusta, a Euskala Riabildo no nos gusta que haya ese incremento, pero bueno, en cualquier caso también al final los presupuestos se votan por secciones, ¿no? Entonces, en su momento también tomaremos la determinación, teniendo en cuenta todos estos factores que te voy contando, y como te decía, llevamos unos días todavía, hace un par de días que llegaron los presupuestos, hay que mirar la letra pequeña y mirar cómo está configurado. ¿Se cree usted que Podemos no conociera cómo quedaban esas partidas? Ah, yo no lo sé, habría que preguntárselo a Podemos, no tengo ni idea. No sé cómo han ido las negociaciones, es tema de gobierno y supongo que lo tendrán que aclarar entre ellos. ¿Con quién vamos a ver un acuerdo este año antes, señora Izurva, con E.H. Bildu, con el PNV? El año pasado se cerró antes con ustedes, hubo una cierta competición. Bueno, nosotros no competimos con nadie, en realidad nosotros hacemos nuestro camino y realmente no miramos mucho a qué hace quien está al lado, ¿no? A ver todas las partidas que el Partido Nacionalista Vasco también consigue para beneficio de la ciudadanía vasca en general, pues nos parecen bien y son bienvenidas, ¿no? En cualquier caso no es una competición. Pero se miran de reojo. No creo, no diría yo que nos miramos mucho de reojo. En realidad cada uno tiene, el Partido Nacionalista Vasco tiene muy claras unas partidas económicas de antemano que suelen ser las de apoyo al tren de alta velocidad, que es algo que todavía no se sabe si se va a terminar de hacer nunca. En fin, hay partidas en las que no competimos en absoluto, eso también es verdad. Pero bueno, la pregunta era a ver cuál será la primera. A mí me encantaría volver a llegar a un acuerdo rápido, no por ir más rápido que nadie, sino porque eso denotaría que se estaban consiguiendo cosas que van a ser beneficiosas para todos y todas, ¿no? Entonces, cuanto antes sea nuestro acuerdo, pues muchísimo mejor. Merche de Furua, muchas gracias por estar esta mañana en Parlamento. Gracias a vosotros.